Lucas 9 del 1 al 6. Ser discípulo es sanar. Lo primero que vemos es convoca. Jesús convoca, llama y reúne. Por eso vos no dejés de encontrarte con Jesús. Tomá en tu día ese momentito para estar con Él. Ya sea a la mañana o a la tarde o a la noche, Jesús te convocó y te llamó para trabajar juntos porque somos su equipo. Capaz que eso nos cuesta o nos falta, ese trabajar juntos o en equipo. Sí, hay que rogarle a Dios porque algo que nos cuesta a los cristianos es trabajar en equipo. Nos encanta ser individualistas. Hay veces que nos toca el bichito del estrellato y nos gusta sobresalir. Y que los reflectores estén para nosotros. Pero hoy Jesús te invita a estar con Él. Pero que también vayamos en comunidad. Que trabajemos en comunidad. Somos comunidad. Y somos distintos. Pero en Jesús somos uno. Y uno para los demás. Somos los de Cristo. Y la gente nos ve como cristianos. Dar poder. El poder que da Jesús es de servicio. Es para sanar al hermano. Es poder que ayuda al otro. Poder que da dignidad. Poder que ayuda a que el hermano se plenifique. Es este el poder que da Jesús y no otro. Los que estamos llamados a la iglesia estamos llamados a este poder. No al poder del manda más. No al poder de tener ciertos privilegios. No al poder de querer que me traten como patrón de estancia y yo tratar como patrón de estancia. El poder que da Jesús es para ayudar al otro y no de abusar de otro. Hoy vos y yo debemos recordar que la clave es servir. Sí. La clave de tu vida y de mi vida es el servicio. Y Dios te da poder para servir. No para ser servido. Pero Dios también te recuerda la providencia. Dios nunca te suelta de su mano. Si sos un misionero es seguro que verás cosas hermosas. Y una de ellas es que verás como Dios te pone personas que te acompañan en el camino. Son esos angelitos de carne y hueso que Dios te los pone como guía y como custodios. Por eso no tengas miedo que siempre vas a tener a alguien a tu lado enviado por Dios. Dios nunca te va a dejar solo. No te deja solo nunca. Y yo le doy gracias a Dios por tanta gente linda que me puso a mi lado y que me acompaña y me lleva a vos, a Jesús y a los demás. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.